Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Ay, el amor ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Mira esto Esto se va a poner feo ¡Cuidao! ¡Cuidao! Hola, John ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Ay! 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 ¡El amor! Escuela hijo, escuelo Escuelo, espuelto ¡Los hechos! Estaba Una de las manos de el Evangelio ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Mira esto ¡Andy! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Ahí mi madre!